Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Estamos leyendo este libro de Yo Edispensa, Deja de ser tú. Ya estamos en la recta final, espero que les haya gustado. Un libro sumamente interesante y más interesante será llevarlo a la práctica. Hoy vamos a leer el epílogo, espero que les guste. Epílogo mora en el yo. Una de las mayores mentiras que nos hemos llegado a creer sobre nosotros mismos y nuestra naturaleza verdadera es que no somos más que seres físicos definidos por una realidad material. Carentes de dimensión y de energía vital y separados de Dios. No obstante, estoy seguro de que a estas alturas ya sabes que Dios se encuentra en nuestro interior y a nuestro alrededor. No conocer la verdad sobre nuestra identidad real, además de esclavizarnos, reafirma que somos seres limitados viviendo una vida lineal carente de auténtico sentido. La máxima de que más allá del mundo físico no existen reinos ni vida y que no tenemos ningún control sobre nuestro destino no es una verdad que debamos aceptar nunca. Espero que este libro te haya ofrecido algunos conocimientos para ver quién realmente eres. Eres un ser multidimensional que crea su propia realidad. La finalidad de este libro es ayudarte a aceptar esta idea como tu ley y tu nueva creencia. Deja de ser tú significa que tendrás que despojarte de tu mente y crear otra nueva. Pero cuando nos desprendemos de nuestra antigua vida o de nuestra mente conocida y empezamos a crear otra nueva, hay un momento entre los dos mundos que no se parece a nada de lo que conocemos y la mayoría de las personas al sentir este extraño vacío nos apresuramos a volver a lo conocido. ¿Es el lugar de incertidumbre? ¿Lo desconocido? ¿Es el que los inconformistas, los místicos y los santos conocen como la tierra fértil? Vivir en el reino de lo imprevisible es ser todas las posibilidades a la vez. ¿Puedes sentirte cómodo en este espacio vacío? Si es así, te encuentras en la trama de un poder creativo, el yo soy. Al cambiar en el aspecto biológico, energético, físico, emocional, químico, neurológico y genético y dejas de vivir aceptando inconscientemente que la competitividad, las luchas, el éxito, la fama, la belleza, la belleza física, la sexualidad, los bienes materiales y el poder lo son todo en la vida, nos liberamos de las cadenas de lo mundano. Me temo que esta llamada receta para triunfar en la vida nos ha hecho buscar las respuestas y la auténtica felicidad fuera. Cuando las verdaderas respuestas y la auténtica felicidad siempre han estado dentro de nosotros. ¿Dónde y cómo podemos encontrar nuestro yo verdadero creando una persona condicionada por las asociaciones con el mundo exterior que perpetúa la mentira o identificándonos con algo en nuestro interior que es tan real como cualquier elemento del exterior y creando una identidad única con una conciencia y mente que podemos emular? Así es, se trata de la fuente infinita de información e inteligencia, tanto personal como universal, inherente a los seres humanos. Es una conciencia energética llena de una coherencia tan profunda que cuando fluye por nuestro interior sólo podemos llamarla amor. Cuando la puerta se abre, la frecuencia de esta conciencia carrea una información tan vital que cambia quién somos desde dentro. Es una experiencia para la que he aprendido humildemente a vivir. Espero que sepas que siempre puedes acceder a ella si decides hacerlo. Pero si vives la vida como un materialista, la existencia no te resultará fácil. ¿Por qué? Porque los realistas definen la realidad con los sentidos y si no pueden verla, saborearla, olerla, tocarla u oírla, entonces no existe. ¿Verdad? Esta dualidad es un plan perfecto para que la gente siga sumida en la ignorancia. Si sólo se fijan en una realidad exterior tan agradable o caótica, sensualmente les costará demasiado mirar en su interior. Allí donde pones la atención pones la energía. Si vuelcas toda tu atención en el mundo exterior y material, esta será tu inversión en la realidad. En cambio, si intentas observar un aspecto más profundo de ti, tu energía ensanchará esta realidad. Tú, como ser humano, eres libre de poner la atención en lo que quieras. Estás dotado para desarrollar tu capacidad de manejar y usar adecuadamente esta abundancia de poder que hay en ti. Allí donde pones tus pensamientos y tu atención, se convierte en tu realidad. Si dejas de creer que lo que piensas es real, volverás a caer en el materialismo y dejarás de llevar a cabo tu labor. Te limitarás a optar por alguna adicción emocional o hábito para recibir una gratificación inmediata y te perderás todas las otras posibilidades. Aquí está el dilema. La realidad futura que creamos en nuestra mente no nos da ninguna respuesta sensorial y según el modelo cuántico, nuestros sentidos deberían ser los últimos en experimentar lo que creamos. Por esta razón muchas personas volvemos a adoptar el materialismo como ley y asumirnos en la inconsciencia. Recuerda que todo lo material viene del campo invisible, de lo inmaterial, más allá del espacio y el tiempo. Es decir, al sembrar las semillas en este mundo ves que con el tiempo fructifican. Si eres capaz de vivir un sueño a nivel mental y emocional en el mundo interior de posibilidades infinitas con toda plenitud es que ya se ha hecho realidad. Así que entrégate sin más y no te preocupes porque tu sueño se manifestará en tu vida exterior. Esa es la ley. Pero la parte más difícil de este proceso es encontrar el tiempo o reservarlo para que tu valiosísimo yo lo haga. Eso es. Somos creadores divinos. Es lo que hacemos cuando nos sentimos inspirados y presionados a aumentar nuestros conocimientos. Pero tú y yo también somos seres de costumbres. Adquirimos hábitos con facilidad. Poseemos tres cerebros que nos permiten evolucionar del conocimiento a la experiencia y a la sabiduría. Al hacer cualquier cosa que aprendimos de forma implícita por medio de la repetición de la experiencia enseñamos al cuerpo a convertirse en la mente. Esta es nuestra definición de hábito. El problema está en que hemos adquirido hábitos que limitan nuestra verdadera grandeza. Las emociones de supervivencia que tan adictivas son nos hacen vivir limitados sintiéndonos separados de la fuente y nos olvidamos de que somos creadores. En realidad los estados mentales correspondientes relacionados con el estrés son las razones por las que nuestras emociones nos controlan. Vivimos con una energía de una frecuencia más baja y estamos esclavizados por una serie de ideas arraigadas en el miedo. Estos estados psicológicos denominados normales son los que la mayoría hemos aceptado como habituales y comunes son los verdaderos estados alterados de conciencia. Por eso quiero subrayar que la ansiedad, la depresión, la frustración, la ira, la culpabilidad, el dolor, la preocupación y la tristeza, emociones que miles de millones de personas expresan normalmente son la razón por la que las masas llevan una vida desequilibrada y alejada del verdadero yo y tal vez los supuestos estados alterados de conciencia alcanzados en la meditación durante los auténticos momentos místicos son en realidad los estados de conciencia naturales que todos deberíamos intentar vivir a diario y yo comparto esta opinión. Es hora de despertar y ser un ejemplo viviente de la verdad, no basta con adquirir estos conocimientos, es hora de vivirlos, manifestarlos y ser la causa en todos los aspectos de nuestra vida cuando tú y yo encarnemos tales ideales como la verdad y los convirtamos en un hábito se volverán en parte de nosotros dado que somos seres de costumbres. ¿Por qué no adquirir nuevos hábitos de grandeza, compasión, genialidad, ingenuidad, fuerza interior, amor, atención plena, generosidad, curación, manifestación cuántica y divinidad? ¿Desprender las capas de aquellas emociones que decidimos memorizar como identidad? ¿Deshacernos de nuestras limitaciones egoístas a las que tanto poder hemos dado? ¿Abandonar las ideas y percepciones falsas sobre la naturaleza de la realidad y el yo? ¿Superar las habituaciones neurales de los rasgos destructivos que están socavando siempre nuestra evolución? ¿Y renunciar a las actitudes que nos han estado impidiendo conocer quién somos realmente? Forma parte de encontrar al yo verdadero. Hay un aspecto del yo que es un ser bondadoso esperando tras todos estos velos. Es quien somos cuando no nos sentimos amenazados, ni nos da miedo perder algo, ni intentamos complacer a todo el mundo, ni nos apresuramos a triunfar, ni competimos por llegar a la cima a cualquier precio, ni nos arrepentimos del pasado o nos sentimos inferiores, abatidos, desesperados o ávidos. Cuando superamos y eliminamos lo que es un obstáculo para nuestro poder infinito y nuestro yo, estamos realizando un acto muy noble no sólo para nosotros mismos sino para toda la humanidad. El peor hábito que puedes eliminar es el de ser el mismo de siempre y el mejor que puedes adoptar es el de expresar lo divino a través de ti. En este momento es cuando moras en tu naturaleza verdadera y en tu identidad cuando moras en el yo. Espero que les esté gustando la lectura de este libro de Joe Dispensa deja de ser tú, leímos el epílogo y en el próximo vídeo les leeré los apéndices que tiene este libro. Muchas gracias por escucharme.